Bueno, 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 me acaba de llegar Ya, 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 hasta aquí, ya, hasta aquí ¿Qué pasa? Viernes 25 de febrero del año del señor 2022 Día en que salía Elden Ring, salió a las 12 de la noche Mucha gente ya ha estado jugando desde ayer, desde Nueva Zelanda Y yo lo había pedido, el Launch Edition Es una edición especial que ya no ven y se agotan todos los lados Y tenía que ir a por él a la tienda en físico Son las 11 de la mañana y he ido a por él, ya me han avisado Y aquí está, el Elden Ring, Launch Edition Bastante gordito y vamos a ver qué es lo que tiene Ya ves que tengo aquí todo empantanado Porque quiero hacer un directo de primeras impresiones O primer contacto, porque hay trabajo, es viernes Recordemos, no he pedido el día libre como otros Les voy a enseñar un poquito qué es lo que tiene este Launch Edition Launch Edition, Launch Edition Este Launch Edition y me voy a poner a hacer un directo Vamos a ver qué es lo que lleva Bueno, la Launch Edition, pilla con la de Xbox Aunque puede haber pillado la de Play 5 Es una caja de cartón que dentro lleva varias cosas Aquí te dice un poco lo que tiene Vamos a ver qué viene en la caja Viene el juego propiamente dicho, precintado Esto que parece una etiqueta para poner, esta de planchar Bueno, y luego un librito o carpetita Que dentro viene pegatinas de Elden Ring Es un detalle porque está a precio más barato de salida Y vienen más cositas que un juego solo de salida Esta postal es guapísima, postales súper chulas Con la hoguera Y con el árbol Y un póster que no me va a caber en cámara Pero de Elden Ring Que bueno, se puede poner en un cuadro grande Y queda estupendo Bueno, pues no está mal Por 59€ Bueno, ya habéis visto que para lo que ha costado Y para hacer una edición de salida Está bastante bien Así que no me voy a enrollar más Vamos a instalarlo y a jugar A ver si me da tiempo a jugar un ratito Antes de ir a trabajar Recordad que tengo Instagram y Youtube Corga con K Os podéis suscribir gratuitamente Si queréis saber cuándo subo cosas Campanita a ambas plataformas Y adelante Venga, que os quiero Chao A jugar Adiós